Querétaro es para nosotros un verdadero placer en estar reunidos el día de hoy con tan buenas noticias. Tenemos ya una cantidad, una cantidad de todos los donativos que son por parte de las empresas para esta fundación, la Fundación Cristen, que es la que usted sabe hemos estado apoyando en este cuarto movimiento Azteca Querétaro. Así que quiero agradecer mucho la presencia aquí en el estudio de Azteca Querétaro a Jackie Verdín, quien es presidenta de Fundación Cristen, asimismo a Marta Lazo de la Vega, quien es presidenta de la Cámara de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Querétaro, asimismo a Cintia Alaniz, la licenciada Cintia Alaniz, quien es directora comercial de Azteca Querétaro, igualmente al licenciado Romeo Ramos, quien es director general de Azteca Querétaro y que bueno, todos estamos muy contentos de recibir tan buenas noticias. Jackie, me gustaría que antes de dar a conocer la cantidad, pues nos diera su mensaje. Claro que sí, primeramente muchas gracias a Movimiento Azteca, que en esta cuarta ocasión nos escogieron a nosotros como causa, a Marta, que ahora sí que a toda su vinculación fue posible todo este apoyo, a la Cámara Única de Organizaciones de la Sociedad Civil, y bueno, a los empresarios y al DIF estatal que quiso contribuir a esta causa. Realmente es un honor y un placer poder contar con toda esa ayuda. Realmente el impacto va a servir para salvar la vida de muchos niños, que todavía no sabemos quiénes son porque están llegando día con día con nosotros, más o menos hacemos tres cirugías por semana. Los niños vienen procedentes de toda la República, pero son niños o bebés que están en gestación, que están entre las 16 y las 33 semanas de gestación. Son bebés que están muy amados por sus familias, pero que sin esa cirugía pues no se va a hacer el sueño de tenerlos entre sus brazos. Entonces realmente están transformando a la realidad esas familias. Estamos muy contentos. Fundación Cristen, pues ya lleva más de siete años de trabajo ardo. El contar con este apoyo nos hace ser también más visibles, que más gente se una a nuestra causa y hacer más público este gran proyecto, que son las cirugías fetales, que es un proyecto novedoso en nuestro país, que es punta de lanza y que realmente apenas está dando a conocer que este es, digamos, el inicio de un gran futuro. Y nos da muchísimo gusto formar parte precisamente de esta difusión y además de la ayuda, porque ya lo saben, unidos hacemos más. Y vamos en este momento al momento importante, al asunto que nos trae aquí en esta mesa, en este estudio, cuál es la cantidad. Va pasando el cheque, por favor, es un cheque bien choncho, bien grande. Estamos muy contentos de haber ayudado a lograr todos estos sueños por parte de las empresas. Gracias a este conteo. Es la cantidad de, ¿lo decimos todos? Una, dos, tres, 570 mil pesos. ¡Bravísimo! Muy emocionante. Muchísimas gracias, Jackie. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Ya lo saben, unidos hacemos más. Por haberte sumado.